hola qué tal bienvenidos a patois hoy haremos estas pequeñas esferas que están tejidas a crochet y miden tan solo 4 centímetros y medio desde la base hasta la simulación del casquillo así que espero que les guste y si es así vamos a ver cómo se hace los materiales que vamos a utilizar son hilas a 100% de algodón con un grosor de 2 milímetros también pueden utilizar estambre de acrílico pero si quieren que las esferas les queden de la misma medida asegúrense de que el grosor sea el mismo utilizaré una gama de azules azul acero azul turquesa azul rey azul marino y azul cielo haré también una esfera en color blanco y nuestro color base será gris o plata tijeras un ganchillo de metal del número 2 aguja canabás sin punta unas pinzas y un poco de fibra sintética esta que se utiliza comúnmente para rellenar almohadas comenzaré realizando un anillo mágico de 6 puntos 1 2 3 4 5 y 6 enderezo los puntos y jalo esta hebra del anillo para cerrar esta sería mi fila número 1 el tejido lo pueden hacer en espiral o línea por línea y vamos cerrando yo aquí cierro con un punto deslizado para mi fila número 2 subo con una cadena y en este mismo punto hago un aumento es decir dos puntos bajos en un mismo punto y continúo con un aumento por cada punto y al final debo obtener 12 puntos bajos aquí ya terminé voy a omitir este punto que está aquí porque este forma parte de la cadena con la que subimos entonces no lo tomo en cuenta me voy hasta el primero con el que inicié esto lo voy a hacer durante todo mi tejido cierro con un punto deslizando para mi fila número 3 hago una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo en esta fila haré una secuencia de un punto bajo y en el que sigue un aumento se repite un aumento y así continuó el resto de la fila hasta obtener 18 puntos bajos antes de continuar voy a jalar esta hebra del inicio para cerrar este orificio que se forma al principio para cerrar como el primer punto que hice y cierro con un punto deslizado para mi fila número 4 subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo en esta fila haré una secuencia de dos puntos bajos y en el que sigue un aumento se repite dos puntos bajos 1 y 2 y en el que sigue un aumento haré lo mismo el resto de la fila hasta obtener 24 puntos bajos cierro esta fila con el primer punto que hice y hago un punto deslizado para mi fila número 5 subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo en esta fila haré una secuencia de tres puntos bajos llevo 2 3 y en el que sigue un aumento se repite tres puntos bajos 1 2 2 y 3 y en el que sigue un aumento y así continuó el resto de la fila hasta obtener 30 puntos bajos continuó con la fila número 6 subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo y desde esta fila y hasta la fila número 9 haré un punto bajo por cada punto toda la vuelta son cuatro filas de puntos bajos conservando los 30 puntos aquí ya terminé mis cuatro filas de puntos bajos continuó con la fila número 10 hago una cadena para subir y en este mismo punto hago un punto bajo en esta fila en esta fila haré una secuencia de tres puntos bajos llevo 2 3 y en el que sigue una disminución esta la haré tomando las dos hebras de enfrente de los siguientes dos puntos se repite tres puntos bajos 1 2 y 3 por una disminución haré lo mismo el resto de la fila hasta quedarme con 24 puntos bajos continuó con la fila número 11 subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo en esta fila haré una secuencia de dos puntos bajos y en el que sigue una disminución se repite dos puntos bajos 1 y 2 y en el que sigue una disminución y continúo haciendo lo mismo el resto de la fila hasta quedarme con 18 puntos bajos continuó con la fila número 12 subo con una cadena y en este mismo punto hago un punto bajo en esta fila haremos una secuencia de un punto bajo y en el que sigue una disminución se repite un punto bajo y en el que sigue una disminución y al final obtendremos 12 puntos bajos aquí cierro mi fila con un punto deslizado antes de continuar rellenaré con la fibra sintética continuó con la fila número 13 subo con una cadena y a partir del primer punto comenzaré haciendo disminuciones pero ahora en vez de tomarlas enfrente tomaré las dos hebras de atrás haré un total de seis disminuciones y al final deben quedarme seis puntos bajos solo las dos hebras de atrás y terminó la disminución aquí terminó con un punto deslizado en la primera disminución que hice y puedo recortar ahora con la aguja canneva tomaré cada uno de los puntos solo la hebra que está enfrente y en forma de zig zag pasaré por cada uno de ellos salgo en un costado y aquí voy a fijar tomando cualquier hebra con un nudo introduzco la aguja en este mismo punto y pierdo un poco de la hebra ahora tomaré cada una de las hebras que quedaron por fuera de cuando hicimos las disminuciones con la hebra de atrás entonces aquí debo tener 12 hebras tomaré cualquiera de ellas y mi laza en color gris o plata o el color de su preferencia aseguro con una cadena vuelvo a tomar esta misma esta hebra la voy a ir llevando por atrás haré un punto bajo por cada punto al final debo obtener 12 puntos bajos aquí ya he terminado tomo el primer punto con el que inicié y cierro con un punto deslizado haré una fila más una cadena en este mismo punto un punto bajo y continúo con un punto bajo por cada punto y seguiré conservando los 12 puntos bajos aquí ya llevo dos filas con el cambio de color subo con una cadena para hacer mi fila número 3 y desde el primer punto haré una disminución tomando las dos hebras de atrás igual que como hicimos al momento de cerrar la esfera también haré un total de 6 disminuciones al final deben quedarme 6 puntos bajos cierro esta fila con el primer punto que hice y hago un punto deslizado aquí puedo recortar y jalo para cerrar haré lo mismo que con el acabado de la esfera voy a pasar por cada una de las hebras de los 6 puntos tomando solo la hebra de enfrente y en forma de zig zag paso por cada uno de ellos jalo meto mi aguja en este mismo punto voy a fijar con un nudo tomando cualquiera de las hebras que estén cercanas introduzco la aguja en este mismo punto y salgo por cualquier otro ahora esta parte la voy a hundir aquí puedo recortar recorto a ras voy a dejar esta línea donde se quedaron las hebras por fuera doblo bien porque mi intención es que quede planita esta parte para hacer el cordón recorte una hebra larga de 30 centímetros con la aguja voy a pasar por en medio en la parte de arriba únicamente le hago un nudo y es así como hemos terminado nuestras pequeñas esferas aquí ya terminamos nuestra colección también hice en gama color rosa con el casquillo en color dorado así que espero que este proyecto les haya gustado si es así pueden regalarme un like y suscribirse a la página si es que aún no lo han hecho que con esta acción apoyan al canal para poder crear más contenido activa la campana de notificaciones para que les lleguen los avisos de cuando haya un vídeo nuevo nos vemos en la siguiente ¡Suscríbete al canal!